Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te voy a hablar de un servicio de los de Shell Hosted para que puedas tener tu servicio, para que puedas tener todo tu código, todos tus documentos, todas tus notas, siempre en texto plano, por supuesto, alojadas y con control de versiones. Es decir, te va a permitir crear una alternativa propia a GitLab o GitHub. Así de sencillo, con una gran ventaja y es que Gitea, que es el servicio del que te voy a hablar, es muy pero con muy ligero, con lo cual lo puedes instalar desde una Raspberry hasta un servidor, un VPS o donde tú quieras y va a funcionar fantásticamente. Yo la verdad es que estoy completamente enamorado de este servicio. Como te digo, Gitea es un servicio que lo puedes alojar ya sea en tu VPS, ya sea en una Raspberry y ya sea donde tú quieras. Y esta es una de las grandes ventajas y por las que yo abogo habitualmente en este tipo de soluciones, porque te permiten ser completamente independientes de servicios de terceros. Por supuesto que, como siempre te digo, esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que eres independiente de estos servicios de terceros. El inconveniente, por supuesto, es que tienes que encargarte tú de mantenerlo, de que estés siempre actualizando para evitar errores, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Por qué un servicio de control de versiones? ¿Por qué tener tu propio GitHub o GitLab? En concreto, ¿por qué tener Gitea? Hace algunos vídeos te hablé de un editor de notas, bueno, mejor dicho, un servicio para sincronizar notas que se llamaba The Note. A mí me venía fantástico porque The Note te permitía editar las notas directamente en un navegador. Es decir, yo, por las circunstancias que sean, habitualmente viajo y cuando viajo, hasta el momento siempre me llevaba mi ordenador de aquí para allá. Sin embargo, últimamente me he vuelto muy perezoso y como me he vuelto muy perezoso, no me quiero llevar el ordenador. Así que lo que hago es conectarme al servidor y directamente edito mis notas allí. No todas, quiero decir, edito las últimas notas o las notas sobre las que estoy trabajando. Y esto a mí me viene fantástico porque, bueno, pues me olvido de muchas cosas. Y no solamente esto, sino que además le doy una capa adicional de seguridad. Por supuesto, no utilizo Gitea única y exclusivamente para notas. También lo utilizo para los libros que puedes encontrar si estás en atareado.es o incluso, por supuesto, el código. Todo el código que está disponible en atareado.es, pues también lo puedo tener allí o lo tengo allí alojado. De forma que, pues tengo ahí distintas patas. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que todo esto lo tengo, además de muchas ocasiones en repositorios públicos, como pueden ser GitLab o GitHub, también lo tengo en copias de seguridad. Y no solamente copias de seguridad, sino que además ahora lo tengo en mi propio servidor de control de versiones. De forma que puedo atacar todo de golpe. Es decir, tengo mayor seguridad porque tengo más copias de seguridad. Puedo trabajar directamente en cualquier sitio. Y además está bajo mi propio dominio. Tengo toda la información y la tengo yo. Con lo cual, bueno, ¿qué más se puede pedir? Esto es un poco Gitea. Como te digo, un servicio autospedado para control de versiones utilizando Git. Es una aplicación que está implementada en Go, como por eso te digo que es muy ligera. Y está liberada bajo licencia MIT, es decir, se trata de open source. Es una plataforma que la puedes correr no solamente utilizando Docker, sino que la puedes correr directamente en el hierro. Ya sea en Windows, en MacOS, en Linux, incluso en ARM. Es muy sencilla de instalar. Yo te aconsejaría que lo hicieras con Docker porque para mí es lo más sencillo. Y yo creo que es lo más práctico en el sentido de que te vas a evitar contaminarlo todo. Y luego que se trata de un servicio tremendamente ligero. Gitea tiene unos consumos súper reducidos, como ya te he dicho anteriormente. Con lo cual lo puedes levantar perfectamente una Raspberry. Y es open source. Con lo cual tienes el código para que le pegues un vistazo cuando lo quieras. Aquí tienes un poco los sponsors de la aplicación. Y ya no te quiero enrollar más. Vamos a ir directamente al grano. Así que aquí tenemos nuestro escritorio. Me voy a conectar al servidor. Atareado con Linux. Ya lo tenemos aquí. El servidor. Y el siguiente paso, una vez ya me he conectado al servidor, es un git clone. Espérate que lo tengo aquí. Git clone. Vale. Cellhosted. Ya estamos en Cellhosted. Y lo vamos a levantar con traffic. Y lo vamos a levantar con traffic porque hacen falta una serie de características interesantes que de otra manera no las vas a tener. Así que me decanto en este caso con traffic porque en otras ocasiones ya me he decantado por cable. Entonces, vamos a ir directamente a traffic y lo primero que vamos a hacer es hacer un cut del readme para saber qué tenemos que hacer. copiar sample. Copiar sample.nv en .nv, perdón, en .nv, mejor si pongo .nv, editar .nv y poner servidor Linux. Ya tenemos. El siguiente paso es copiar sample.traffic en traffic.yaml. El siguiente es crear el archivo acme.json. Mejor si lo creo bien. Es decir, voy a mover acme.json a acme.json. Ahora sí, vamos a darle permiso únicamente de lectura y escritura para el usuario. Vamos a crear el usuario y la contraseña utilizando esta instrucción que tengo aquí. Y lo único que nos queda es crear la red docker network, network, create, el nombre se llama proxy y ya docker compose app-d para levantar el contenedor de traffic. Y por último, el docker compose logs-f, algo que hago habitualmente para ver que está funcionando todo perfectamente, que no hay ningún error. Como es que así sucede. Ahora mismo no hay ningún error, por lo menos a la vista. Una vez hecho esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el siguiente paso es irnos a guitea. No me digas que no lo tengo. Bueno, no pasa nada porque aquí vamos a recurrir al otro servidor, que allí sí que lo tengo levantado. CD docker-gitea. Vale. Docker-compose. Esto lo dejaré en las instrucciones para que no haya ningún problema y ya está. Bim-docker-compose.yaml Y lo que me voy a hacer es copiarme toda la información que tengo aquí. A ver si me la puedo copiar. A ver. Cat. A ver, a ver, a ver, a ver cómo puedo hacer esto. Tranquilidad, tranquilidad y buenos alimentos. Uno, docker-gitea-docker-compose.yaml.yaml SSH no, SCP, ahora sí. Vale. Y ahora SCP docker-compose.yaml Docker-compose.yaml Lo voy a copiar en CO2, dos puntos, barra, aquí era. Me voy a salir de aquí. MKDIR-Gitea CD-Gitea Vale. Self-hosted Self-hosted Gitea Y ahora Yo estoy trabajando aquí en la sombra Pero ahora verás CD-Docker Oh Uno CD-Docker CD-Gitea Ya estamos casi Ya estamos casi Bim-docker-compose Ya te digo que tú este problema no lo tendrás Porque ya te lo habré dejado yo Perfectamente arreglado Vale Perfecto Vale Ahora vamos a ver Y ya aquí lo tengo Me lo he traído misteriosamente Y aquí es donde está toda la chicha Está montado con tres servicios Con dos servicios, perdón Uno que es Gitea, básicamente Que está utilizado el usuario 1000 El nombre del servicio Y aquí Hay dos puertos importantes Que son el 2200, el 2200 y el 2200 Y creo que ya está Load Balancer Bueno, utiliza por el otro lado A ver si lo encuentro Un Postgre SQL Y ya está Entonces ahora lo que tenemos que crear Es un archivo con Que se llame .bin .nv Fq Fqdn Igual a Gitea .servidorlinux.es Y creamos el directorio data Y con esto Ya lo tendríamos todo Más o menos resuelto Si te has dado cuenta Que te vas a fijar ahora Aquí hay algunas cosas interesantes Y es que Está utilizando Dos balanceadores Para atacar El puerto 3000 Y el puerto 22 Sin embargo En traffic Actualmente No tenemos esos dos creados Con lo cual hay que crearlo Fíjate que aquí Las entradas son HTTP Que ahora la cambiaré Porque yo Esta aquí es Web Esta es Web Secure Y esto es Let's Encrypt Son pequeños detalles Ya te digo que Por esto no te tienes que preocupar Que ya me preocupo yo Esto luego lo actualizaré En el repositorio Para que cuando tú accedas No tengas ningún problema Eso sí Te recomiendo que le eches un vistazo Para que no me haya dejado nada ¿Vale? Me voy a salir de aquí Bueno No me voy a salir Lo que voy a hacer es abrir Traffic Vamos a ver Traffic.yaml Vale Efectivamente Si te das aquí Esta se llama web Este se llama web secure Y el certificador Let's Encrypt El Resolutor de certificados Let's Encrypt Vale Y aquí Nos falta una cosa Que ahora te voy a decir Me estoy abriendo la chuleta Esto es Nos falta aquí una cosa Que vamos a añadir ahora mismo Que es además de web Y web secure Hace falta el tercero Que te he dicho Que se llama git Y que está en address Dos puntos Comillas Dos 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 Quiero recordar Vamos a ver Eso es Míralo Aquí está Dos 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 Perfecto Y yo creo que con esto Ya lo tenemos todo Vamos a echar una mirada Yo creo que sí Vale Vamos a salir de todo Con guardado Vamos a volver a traffic Y vamos a Relevantar traffic Docker Compose App-D Force Recreate Vale Ahora entraremos Y le echaremos una mirada Bueno Primero vamos a ver Que está todo funcionando Perfectamente Rápidamente En un momento lo tenemos Ya está Exit Perdón Control-C Y ahora vamos a movernos A Gitea Y vamos a levantarlo Así Docker Compose App Menos D Aquí no te pongo Todo el rollo De Menos F Docker Compose Menos F Docker Compose Traffic Porque ya lo hemos puesto Directamente todo con traffic Así que nada Vamos a levantarlo Ahora se trae Se tiene que traer Tanto el Postgre El Postgre Como El Como Gitea Las dos imágenes Se las tiene que traer Y Levantar los dos contenedores La imagen de Postgre Es un poco más pesada Pero yo creo que La imagen de Gitea Es súper ligera Esto es Ya está casi Y ahora vamos a echarle Una miradita A los logs A ver que es lo que sucede Logs Menos F Vale Aparentemente ya está levantado Todo Aparentemente ya lo tenemos Todo levantado Vale Vamos a echar una mirada A lo que tenemos En Me voy a abrir Primero HTTPS Dos puntos Barra Barra Traffic Habíamos puesto Usuario Y Contraseña Ahí estamos ¿Ves? Aquí tenemos Tres entry points Que son Git Web Y Websecure Actualmente tenemos Routers Bueno aquí nos está Mira aquí ya nos da Una cosita Con el De Gitea Ahora le echaremos Una mirada A ver que es lo que pasa Aquí hay un error Perfecto Servicios Tenemos El Gitea TalkDocker A ver HTTPS No existe Por supuesto Es Websecure Vale Vale Pues vamos a cambiarlo Rápidamente Bim Docker Compose .yaml Ya te digo que esto en principio No te tiene que suceder a ti HTTPS Aquí Web Websecure Yo creo que en algún otro sitio está puesto ¿No? Websecure Antes lo he puesto Vale Sí Lo he puesto Pero no lo he puesto En todos los sitios Vale Y ahora simplemente Recreamos Tengo que ver Compose Up Menos de Orce Recreate Un poquito De paciencia Ya lo tenemos Y ahora nos volvemos otra vez Y vamos a recargar Traffic Ahora ya nos lo pone todo Perfectamente En su sitio Vale Y ahora pues vamos a A ver Al dashboard Vamos a abrir Ya Gitea Servidor Linux Y aquí tenemos Aquí tenemos La configuración inicial Con postgre Tal 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 Le vamos a decir que Sí que esté Habilitado A ver SSL No Aquí le puedes Cambiar el título Del sitio Y lo voy a dejar Aquí La ruta Donde se pueden Encontrar Los repositorios La ruta Raíz Ejecutar Como usuario Git Gitea Servidor Linux En fin Aquí ya lo tienes Todo Le vamos a Instalar Gitea Ah bueno Y nos hace Falta una A ver A ver A ver A configuración De correo Esto Bueno La configuración De correo No la voy a hacer La configuración Del servicio De terceros Tampoco Lo voy a hacer Y la configuración De la cuenta Del administrador Sí Aquí vamos a poner Lorenzo Contraseña Atareao Arroba Atareao Punto es Atareao Arroba Atareao Punto es Y atareao Arroba Atareao Punto es Las contraseñas No coinciden Esto Me lo temía Pero Vamos a hacer Que coincidan Rápidamente Una Y la otra Ala Ya coinciden Y ahora Está realizando La instalación Del servidor Bueno Aquí Nos ha dado Un pequeño error Vale Ya está Ya lo tenemos Esto Configurado Y Identificado Como Lorenzo Me voy a salir De aquí Y voy a volver A entrar Hemos dicho Que mi contraseña Y ya estoy dentro Ahora podría crear Mi primer repositorio Que le vamos a llamar Pues no lo sé Prueba Por ejemplo Y ya está Crear repositorio Y ya lo tendríamos Aquí disponible Vamos a Ver Con SSH Con SSH Para trabajar Con SSH Lo que tendré Que hacer Es Subir A ver Perfil Perfil Actividad pública Repositorios A ver Configuración Lorenzo Aquí En las claves SSH Y GPG Tendría que subir Mis claves No lo voy a hacer ahora Porque va a estar muy feo Que lo haga Entonces Pero ya te puedes hacer una idea Vamos a irnos otra vez A los repositorios Mis repositorios Tengo aquí mi prueba Vamos a ir al HTTPS Lo voy a copiar Y aquí Voy a abrirme Otro navegador Y me voy a crear Aquí En En El directorio Kaka Git Clone Rm-Rf Prueba Y git clone Mi usuario Era Atareao Arroba Atareao Punto es No sé si es Todo O no Yo creo que no Yo creo que es solamente Atareao Pero bueno Vale Vamos a entrar en Kaka Perdona Vamos a entrar en prueba Git status Y ahora ya podemos crear Y empezar a trabajar con él Vaya Esto al final Es Un servidor Como cualquier otro Que te puedas echar a la cara Quiero decir Esto es exactamente Que git lab Pero lo tienes tú Auto hospedado Vale Vamos a crear aquí Una cosa Que se me acaba de ocurrir Bim Ritme Punto md Inicio Git status Git add Git commit Git push Era Atareao Arroba Atareao Punto es Y la contraseña Es la misma Vale Pues ya ha subido Ya lo tenemos en el repositorio Tan sencillo como esto Ahora si actualizamos Ya tenemos aquí El editor Como te decía Yo he reemplazado The node Por esta Por este gestor ¿Por qué? Pues muy sencillo Esto lo vas a ver Ahora mismo Estamos aquí Redmi Y ahora puedo Editarlo Esta es Una prueba De edición Fantástica Aunque no tiene Todas las herramientas Funciona De maravilla Bueno Esto tiene vista previa Que era un poco Lo que yo estaba buscando Y además me permite Editarlo Como te digo ¿Qué ventajas tengo? Bueno ahora tengo que hacer un commit Lo voy a hacer aquí directamente A la rama main Ya está Y ahora Pues podría Directamente Si Acierto Aquí Puedo hacer un git clone Ls-la Cat readme Este es Y ahora git pull De nuevo Me va a pedir Las credenciales Y todo el rollo Pero Esto te lo evitarás Cuando tengas Puesto Y solucionado La parte Del SSL Beam readme Y ya lo que tienes Aquí todo Fantástico Esto es una solución Para mí es fantástica Porque tengo Lo mejor de los dos mundos Por un lado Tengo la parte Del control de versiones Y luego Por otra parte Tengo la posibilidad De editar Todas mis notas Directamente en la web Que era algo Que estaba buscando Y poco más Te dejo aquí Directamente Con Gitea Que ya ves Que es una solución Fantástica Para auto Hospedar Todo Tu código Y para tenerlo Único y exclusivamente Para ti Espero que te haya gustado Este nuevo vídeo Y que te haya abierto Los ojos a Ser Completamente Autosuficiente Un saludo Y nos vemos En un siguiente vídeo Hasta luego Y nos vemos ¡Gracias!